¿Qué es la denominación de origen? Montecristi, tomé la decisión de obtenerla para ya pregonar con voz alta de que Montecristi tenía su origen y que su origen era precisamente la zona de militada del cantón más la parroquia, el aromo del cantón Manta, que casi no se la considera en este tema, no se los invita, pero ellos también están dentro de la DO. Ahora de allí a acá ha sido una ardua tarea de pregonar, de predicar las bondades de la denominación de origen. Hoy día se entregó una denominación simbólica, creo yo, a la ardua tarea que tuvimos en la obtención del dicho menester para Montecristi.